Y sonríe Villanreal, es que está viendo el camino, hay camino para el oro, hay camino para el oro, oro para México. Él nos dio la gloria del oro. Ellas nos dieron la plata, ellos nos dieron el bronce, pero ellos, ellos se arrasaron con todo. Oro, plata y bronce para México en el Mundial Tecnorob Turquía 2019. Bienvenidos a Cente Noticias justo cuando es tiempo, es momento, es hora de ir a esta historia de estudiantes de excelencia, gracias a los maestros del Cente de clase mundial. Simple y llanamente los mexicanos arrasaron con todo. Sí, estudiantes del tecnológico de Poza Rica, Veracruz, se impusieron a los favoritos Japón y China, al país local Turquía, así como a otras naciones como España, Brasil, Malasia y Túnez, por citar algunos. Y es que Luis Cortés Hernández y Adán de la Cruz Domínguez, estudiantes veracruzanos, hicieron el 1, 2, 3, oro, plata y bronce en la categoría Mini Sumo, con los robots Boris X, Boris Jr. y Mini HK. Y no conformes, lograron además el tercer lugar en categoría Sumo Autónomo. Fueron más de mil estudiantes los que se dieron cita en el Mundial de Robótica Tecnorob Turquía 2019, con la mira puesta en triunfar en todas y cada una de las categorías. Sin embargo, en Mini Sumo, México no les dejó nada, demostrando que se cuenta con alumnos de excelencia académica, gracias a sus maestros, orgullosamente cente de clase mundial, que pusieron en alto la educación y escuela pública nacional. No solo en el deporte panamericano, México destacó en el medallero, también en innovación hizo historia al ir a Turquía por todo, y de donde los del tecnológico de Poza Rica, Veracruz, los mexicanos, se trajeron todo. Lenin Flores, Centenoticias. Gran historia de estudiantes y gran historia de estos maestros del Centen de los que hay que hablar. Por acompañarnos, gracias. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.